Pero es el turno ahora de los Open, en todas sus categorías, arrancando por la final de cruceros hasta llegar a las mangas y el cierre de la Open Pro. Cruceros Open en acción, duelo entre Carlos Lobos y Fernando Brigada, el duelo que se viene dando a lo largo del año. Finalmente toma distancia Fernando Brigada para la Pampa, vencedor sobre Carlos Lobos, sobre Mauricio Ruarte que fue el tercero de San Juan. Todas las categorías de novicios, vas a ver la final aquí en Ciclismo 21. Estos son los de hasta 6 años, con Leonardo Contreras, el mendocino, llegando con lo justo hasta el final. Luján Paz fue el segundo. Esta es la de 7 y 8 años, 8 corredores en la final. Y adelante, pedalea Tristán Alarcón, el entrerriano. Perseguido por Gabriel Álvarez de Córdoba y Valentino Tazara de Mendoza. Provisio de 9 y 10. Adelante de todos, quedaba Benicio Góngora. Así iban a llegar hasta la última recta, donde el santiagueño Góngora iba a ser escoltado por Mauro Ledesma, también de Santiago Góngora. Provisio de 11 y 12 años. Parejitos hasta la final, Juan Cruz Carrizo y Joaquín Azurmendi, última recta para ellos. Y vean qué definición para Juan Cruz Carrizo, el de La Rioja, delante del local. Joaquín Nicolás Azurmendi. Novicio de 13 y 14. Se arma la fila. Va buscando la definición. Adelante de todos, Tomás Agustín Ayunta, de Santiago del Estero. Arangüez fue el segundo para Mendoza, el tercero Rodolfo Carrizo de San Juan. Y estos son los novicios de 15 años y más. Toma distancia de Gabriel Fernández para La Rioja. Llegaba con una buena diferencia. La última curva. Detrás de él se enfilaron Jair Sánchez, Santiago Gamero y Hugo de los Reyes. Turno de las damas de hasta 10 años. Duelo de solamente tres competidoras. Al fondo quedaba Milagro de Los Ángeles Silva. Y en la última recta definición a favor de Francesca Singolani, delante de Rocío Fernández. Entre las niñas de hasta 10 años. Estas son las de 11 y más, también tres. Alexia Díaz-Or, Fátima Guazán y Mariana Ramírez. Dos de La Rioja. Una de Santiago del Estero. Última recta para ellas. Y Fátima Guazán se quedaba con la final. Arranque desde los más chicos hasta los más grandes. Para la Open de Expertos. Estos son los de hasta 8 años. La diferencia es para el cordobés. Federico Capello. Delante de Otto Wulf. Delante de Tomás Maturano. Y Matías Verón, el cuarto. Estos 9 y 10 años. Expertos. Ocho en la final. Contini, Pomilio, Dadona, Wolf. Escapado. Gianni, Antonio, Dadona de La Rioja. Persigue Lautaro Contini, pero no va a llegar. Lucas Pomilio, Nicolás Wulf. El quinto fue Tomás Vargas. Expertos de 11 y 12. Muy buenos movimientos. Para Lucas Demetrio. Kogualek. Peleando muy fuerte el segundo puesto. Palavecino y Maturano. Kogualek fue el mejor. Palavecino. El segundo para Bahía Blanca. Franco Maturano para La Rioja. El tercero. Expertos son de 13 y 14 los que estamos viendo. Ocho en la final. Mateo Espejo, el cordobés. Sumado a ventaja para llegar cómodo a la última recta. Franco Soliano, el segundo. Leonell yendo el tercero. Final para 15 y 16. Vean cómo va Ezequiel Torres. Tomándose revancha del día sábado. Facundo Rosa fue su escolta. Cambiaron los nombres, cambiaron las posiciones. Contini fue el tercero. Azurmendi el cuarto. Estos son expertos, pero del 17. Y más toque en la curva. La primera. Mientras Rodrigo Molina se mantiene al frente. Iba directo a la victoria. Detrás de él, Franco Carvajo y Javier Ortiz. Pasamos a la Open Pro. Y llega el turno de los mejores de la categoría que mezcla Elite y Junior. Una primera carrera algo accidentada. Con Maturano delante de López, Santillani y Suárez. Seguimos con la primera carrera, pero con la segunda manga. En ella iba a imponerse Contini. Delante de Chemino, delante de Sánchez y de Córdoba, el santiagueño. Tercera manga para esta primera carrera. Allá iba Nacho Gattogui, Mariana Brigada, Estefanisic. Cuando sumar puntos para las semifinales. Hubo semifinales en esta Open Pro. Adelante de todos pasaba Díazor. Delante de Nacho Gattogui. Delante de Brigada, ahí Estefanisic. Segunda tanda de carreras. La carrera 2. ¿Cómo se identifica? Primera manga. Fabricio Maturano sumando puntos. Ya lo dijimos la semana pasada. Busca título en el campeonato argentino. Y por qué no, en el de la Open Pro. Andaba delante de Gerbaudo, el junior. Y del pichón Santillán. Segunda manga. Con diferencia de Gastón Contini detrás de él. Morer. El santiagueño Córdoba. Y Matías Chemino. En la tercera manga. Esta vez iba a ser Agustín Gattogui. Es que llegaba al frente hasta la última curva. Delante de Nacho Gattogui. Duelo de hermanos. Agustín primero. Nacho segundo. Estefanisic tercero. Y Brigada el cuarto. Volvemos a la manga. Uno. Otra vez carrera. Tres. Y Fabricio Maturano. Calcando el recorrido de su trayecto de las mangas anteriores. Volvía a quedarse con la primera colocación. Gerbaudo el segundo. Agustín López el tercero. En la segunda manga. El duelo entre Contini y Morer. Dos de los tantos apellidos familiares. Con más de un chico corriendo. El argentino de BMX. Contini adelante. Morer atrás. Chemino tercero. Córdoba cuarto. Y antes de la semi. La última carrera. La tercera de la manga. Tres. Con Agustín Gattogui. Nuevamente al frente. Seguido por Rodolfo. Estefanisic. Brigada. Y Díaz. Semifinal uno. Estamos viendo a los mejores del argentino de BMX. Fabricio Maturano. Otra vez. Cómodo. Adelante. Cuatro van adentro. Maturano definía con Gerbaudo. Y pasaba a la final también junto a Contini y Santillán. Pero eligiendo posición. En la segunda semifinal. Se arma la hilera. Cuatro van a la final. Otra vez Agustín Gattogui. El más joven de los hermanos. Iba a llegar con ventaja. Delante de Nacho Gattogui. Delante de Morer y Córdoba. Antes de la final de la Open Pro. La final de las damas. Pro. Adelante. Gabriela Díaz. En un fin de semana. Para el recuerdo. Con victoria. Tanto en el argentino tradicional. Como en el Open Pro. Delante en esta ocasión de María Belenduto. Tercera fue María Florencia Gelusini. La reina sumaba un triunfo más para su enorme historial. Final para la Open Pro. Otra vez Maturano. Muy bien por adentro. Sin embargo Gastón Contini se le ponía al frente. Maturano quedaba como segundo lugar. Luego Gervaudo y Cattogui luchando por la tercera. Más atrás Santillán, Córdoba, Morer y Cattogui. Agustín Cattogui. Gastón Ismael Contini. Adelante de todos para Entre Ríos. Buscando la victoria en Open Pro. Su primera. Ahí va a ser Gastón Contini. Llegó adelante. De Fabricio Miguel Maturano. El riojano. Contini primero. Maturano. Ignacio Cattogui. En la tercera colocación. En la octava fecha del argentino de BMX. Adelante de todos para Entre Ríos.